Bueno, bueno, pues Pues leo yo te que en vuelta, pues Pues te que ya domingo, un domingo otra vez Bueno, pues Pues siempre como una recomendación Pues la Como siempre Pues más, más Pues 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 También me voy Pues 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hay favor en Pusina Comisional de JesucPUI FG. !! ou7 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 Cristo Rey, tu reinarás, tu esperanza, el alma llena de gracia, habrá por fin paz y honraza, felicidad, viva Cristo Rey. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón, viva Cristo Rey, en nuestra patria nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria nuestro suelo, que es de María la nación. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 Harás dulce esperanza, que alma llena de placer, habrá por fin paz y bonanza, felicidad por lo que reina en Jesús por siempre. Ven en su corazón, reina nuestra patria, nuestro suelo, que es de María la nación, reina nuestra patria, nuestro suelo, que es de María la nación. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Rey de Jesús por siempre, reina en su corazón, reina nuestra patria, nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, nuestro suelo, que es de María la nación. ¡Viva Cristo Rey! 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 no mire cajual yo como en tal tichul kakala bune cajual si es la en tal tichul kakala bune tchul dios tijetli hoy un cutica bune cajual taslequila bontón de yucila bontón tachkushula bontón cajual que a bol tanichon un cutica cual que a crema cde cajual tchul dios cxu xqo tachtun eletik cajual cxu xqotol jantt eletik chul dios tijetli hoy un parroquia señor muy ucla chayun cutica bontón cajual etalti cacale etalti gavile chul dios a tichul kakala tana li dios a tichul kakala tana li cajual ¡Gracias! 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 Cristo y chonkotik takons libo okote 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 Gracias por ver el video 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 Bueno Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Qué es lo que se llama? Dieciséis, dieciséis, dieciséis. 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 Dieciséis. Dieciséis, dieciséis. Dieciséis. Dieciséis, dieciséis. Dieciséis, dieciséis. Dieciséis, dieciséis. Dieciséis. Dieciséis, dieciséis. Dieciséis, dieciséis. Dieciséis, dieciséis. Dieciséis, dieciséis. Dieciséis, dieciséis. Dieciséis. Dieciséis, dieciséis. 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 Dieciséis, dieciséis. 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 Dieciséis, dieciséis. 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 . sí ha un ojo o clico cd pegray ha osha y vueltas toho licusi albilo no chun lichesuse scantos o ship scantos o cox a valo chanosh a cop o ship vuelta timusha votkinone lo batelta hamalatik tzotslik ya tzotslik yoktas ma li pegray lihtas sakubel osil skotoli totil paletike skotoli moletike tas teklume las tzotsbaik yalik uselan shu tas milikli jesuse kalalas chukke yikik batelta stoholi pilatoe iwa yun li huda se ili buchu akwan en akbal da kabale kalala yilti khach akwe kalala yilti akwe shat ta en kabale la tamilile lichesuse ibuul tztoholik tzhaalik tzsutis li la khunep sabinik se pla taye akbe yuli totil paletike skok limoletike layal lachsakmul tas teklolik vinike wuchqomu yuk smuleschi limoletike yi takavik ni mouni kusikventa kutik day kelo abatuk li khuda se la sibli se pel takine et y se les dañe la cacalto ba sokanz ba y la cacalto ba sokanz ba y la totil paletike stamek litaqine la yalik Mustaq shka'k tig ta yao li mojna yul ha estochol shich el hunvinik tibuixmule shi Alala stameke la yalik tizmanik o sepuk osile ha yosil alfredo tijas tuntas mukenalik tibuixu tig nom talemike li osil taje la sbinik yosilal chich hech to sbi kalal tanah i va i hun ya va i yun ha hech kota paseli kusi yalo komeli alman taletik jeremia se la stamek lila khunev shchavinik ta platae ha ti hech yepal stohol yalohik li israeletike smanbeik o yosil alfredo e ha lik usil ili yalbeik li kafal tik shionosh li hesuse teita stohol li pilatoe li pilatoe la sakbeik li hesuse mi vo'ot li akhwalilot yun hudeo tike shi khech li hesuse teita kov khech li kucha'a lak avale khalal li albet albats mul yuun li totil palae shchuk li moletike li hesuse teita khabal bu i tako ta yalel la iyal li pegroe mi mu shawaii li kusitik lamul chalbate shi li hesuse mu sh tako li pilatoe toh chayel o yonton ta hunosh kin li pilatoe ta sakbeik li teklume buch hunukal li chukkel tas kambeik skolele lokele khalal tikol gaal tikio basal on khali bahalasse khalal tia ojjao tso khalal tia ojjotso bol skotolig li pilatoe la sakbeik li khali khali bahalase o mekha li jesuse khali kristoesik Y un li pilato es nao tihak ha tash y un li pilato es nao tihak tita tita kak alnoosh tita kak alnoosh yon tonik yantik tchakik takabali jesuse kalalte tchotol tash tchotleb li pilatoe las tzak las tzak mantal li yan gile khechla yal mu mek ozi tchopol japaspe le leki lvinike yu un toh eb kerkil vokol tachwayel jtaskok lvinik le e shi li totil palae li moletike wu yu nix passel ta mantal li christenoetike ti akos tkambiik sole li barabase shiuk ti akko yalik ti akko yichik milet li jesuse kalala yal li pilatoe utchuhunukal chakani takolta itakovik mekhali barabase li pilatoe itakok kusita pasbeli jesus kalik kristoe skotolik iyalik te ghechel jokano takuruz shiik yantik uzi tchopol las pasbeik pero kusita smuli vinik li shiik li kus li stukike toh tsoc avanik la yalik akko yich hokanel takuruz shiik va ijun li pilatoe la yilti mu kusishu e ta huhun buelta tsoc javani li kristenoetike istamvo i istamvo la skok sko ta stohol skoto li kristenoetike la yal mu bukun takhmul me tashmal shiichel i vinik li i wo shuk ta amulik shiik ta iskoto li takovik akko komuk takakolkotik shiuk kalav nishlamkotik li shiik lichmal le shiik haunos la skoltaik li varavasek kalav la smahik li jesuse le yakik takavale sventajba yichik hohanel takuruz iwa yun li soltadike la yikik ochel yubo chotle pilatoe li jesuse te soivtaik skoto li las lok esbeik skoos las lambeik hil sakal tsahal kok shiuk hal albeiks korona na kaj na kaj ish la shobeik ta sol li tas batzi kobe yak beik tom tom ah las te las ke hans baik ta stohol li slaba nik la yalbeik akko kushiu kriakwalil yun kuriyotike shiik kalala stuptame kalala stuptame stuptake spohbeik li ahhe smah beik sol kalala la slabanike slok beik li stahal pok e slapuike tik unuosh la yik unuosh e la yikik matel ma sokanikta kruz masokanikta kruz kalal ilok ik batel teitlas nupikta be hunvinik talemta sirinea jasbi simon layak ikta layak ik puerza skuchbe batel kruzali jesuse kalal ikotik yoboy li kolgotae jasbi calvario bakel jolol shismelol i yagbeik sviuch chail chail uchmahel kalal i yayik skus elan mu bu i kuch yuche kalala sokanikta kruze i chakbeik smahik li skwe i tachiniko laske li kuch yish tei kuch yish tei chotol ikomik sventa shabik li ta sol kruzale i stibabik smih lik usis bilik oe li e ha jesus ahvalin yun hudio etik shi tibabik tei la sohkanik ta kruz chuk chawo elek etik huntas batikob huntas etkob li bucu tei echike ta bel slabanik simula solik la yalik bu oot di cha tuki li chunna shchuk di cha metzame shke sholta oshin kakale kolta ba atuk mihash di chonor rioše yalanta li ta kurse shiik khano shesh tog li totil paletike li stibabai mantaletike li muletike la slabanik ek la yalbeik la skolta li yantike li stuke mu skolta sba mi tamelel tika mug ta huwalil ta sventa israeli tike ako yalukta ta orata kruz li mi yakoh yonton ta rioše ako taluk skolta el mi khech tshak tik atmile yul lakyal uun shdichonun rioz shiik li elek etike tei kokol shchuk tas kurusile la babanik ek ta olol kakal li xikubuk osil kalal to oshib orai li to oshib orai li to oshib orai li to oshib orai li toshib 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 orai tsoz avandi chesuse elie elie lemak sabatani shi li eha tskanchal rioškuun rioškuun kucha al tilakum zanune kalala ya yik li buchutik te yike la yalik la yalik ta shikta li elie se shik li heseo sa avandi sot Gracias. 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 Con esta celebración del Domingo de Ramos, iniciamos la Semana Mayor, en la cual acompañamos a Cristo. Hoy es aclamado como Rey, pero es un Rey, que va a morir en la cruz, y es un Rey que va a resucitar. Esta semana, pues, nos invita, caminemos con Jesús. Vamos a acompañarlo. Gracias. 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 Pero Jesús, como les dije, es un rey diferente. Él viene para dar vida al pueblo. Él viene para levantarnos. Él viene para ayudarnos a que vivamos como hermanos. A que construyamos la justicia. A que vivamos en paz. Y Él es rey porque es capaz siempre de hacer el bien. De hablar con la verdad. Y no deja que su corazón se enferme con la maldad. Escuchamos como en la pasión se burlaban de Él. Lo escupían. Y Él no dejó que su corazón se envenenara. Guardó silencio. Supo soportar la adversidad. Y al contrario, siempre de su boca salió una palabra de bien. Estamos invitados, hermanos, hermanas. Con Jesús queremos trabajar por nuestro pueblo, por la comunidad. Queremos vivir como hermanos. Que haya paz. Que haya justicia. Y como Jesús, hay que aprender a controlarnos. Si tú no te controlas y te gana el coraje, el odio, la maldad. Tú perteneces al mal. No perteneces a Jesús. Y hoy tenemos que decirle a Jesús. Queremos contigo construir tu reino. Bueno, que Él nos conceda siempre ese corazón fuerte para poder caminar con Él. Queremos contigo construir tu reino. Queremos contigo construir tu reino. Porque la iglesia, la gente, la gente, la gente, la gente. No. 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 porque hoy momento a lo mejor pero pero ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y ya está el jueves, pero está el día jueves. La confesión. 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 No. Y también la confesión y la celebración, hoy mi celebración es el día jueves, del lugar de miércoles, y ya hay celebración, el día jueves, la celebración es el día de las 4 de la tarde. Pero antes, pues siempre la celebración es el día de las 4 de la tarde, hasta las 3 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 de la tarde, hasta las 4 de la tarde. Ya, este es el día jueves. El día jueves. Ahora, el día viernes, hoy mi celebración también, el día viernes, y ahora el día de la celebración es el día de las 9 de la mañana, esta noche al día de las 4 de la tarde, las celebraciones es las 9 de la mañana. El día viernes es el día de las 9 de la mañana. Ahora, el día jueves. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.